Más del 50% de los franceses no se va de vacaciones. Estas imágenes son engañosas. No estamos al borde de una playa, estamos en el centro de París. La crisis y la recesión ha llevado a muchas familias a tener que renunciar a ellas. Sabemos que un tercio de los niños y el 50% de las familias no van a poder irse de vacaciones y por eso nuestros 92.000 voluntarios se han movilizado en toda Francia para luchar contra esta injusticia. El año pasado logramos que 162.000 personas pudiesen irse de vacaciones y este año esperamos alcanzar la misma cifra. Para nosotros es importante que los más jóvenes tengan al menos un día de vacaciones y uno de nuestros programas consiste en organizar una jornada en la playa a la que vamos a llevar a 5.000 niños de París. Crisis, recesión económica, precariedad, desempleo obligan a más del 50% de estos franceses a olvidarse de las vacaciones y son los jóvenes los que sufren, en primer lugar, esta situación. La crisis golpea a todos. La precariedad es cada día mayor y muchas familias no pueden irse hoy de vacaciones. Nosotros no somos la solución a los problemas de estos niños. Somos una posibilidad, un paréntesis de libertad que permite a los niños divertirse y salir de los problemas diarios. El 53% de los que logran irse lo hacen con menos de 1.000 euros y tienen que reducir el tiempo de vacaciones y traer a sus hijos a lugares como este. Es buena la idea porque es justamente para aquellos que no pueden salir de vacaciones, pues desgraciadamente se quedan y si no hubiera esto, pues aparte de los parques, es un cambio, es un cambio bastante agradable para los niños. Y cambia también las actividades que cuando están en casa están la televisión y juegos video. Había un momento que no podíamos, desgraciadamente no había esto, pero a buena hora que sí, nosotros nos vamos no mucho tiempo, pero podemos viajar, pero igual profitamos de lo que hay. Según un reciente estudio, el 20% de los jóvenes franceses pasan todas las vacaciones anuales en su domicilio sin salir del barrio, algo contra lo que luchan las asociaciones que quieren evitar que estos chavales caigan más tarde en la delincuencia. Nuestras actividades van a ser disfrutadas por algo más de 30.000 niños y adolescentes. Cuando empezamos había sobre todo familias necesitadas, pero hoy vemos gente de toda clase social, cultura y país. El número de franceses que declara que se va a ir de vacaciones ha bajado un 8% con respecto al año pasado. Franceses que en su mayoría han tenido que renunciar a viajar al extranjero y que pasarán sus días de descanso aquí, en este país. Franceses que han tenido que reducir de manera significativa su presupuesto de vacaciones. Juan José Dorado, Hispan TV, París.